Sueñas con un amor puro, sin condición Fuerte, eterno como el sol, con el que se dibuja una pasión Sueñas con un amor limpio con agotación Libre, sacar las alas al corazón, volar adonde anida la pasión La pasión es como un viento inquieto que se convierte en libertad Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar Es viajar sin miedo entre las estrellas y la necesidad Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertirlo en sueño en realidad La pasión es esa fuerza ameaza que muere toda la creación Es saber que alguien te está esperando más allá donde se oculta el sol Es por algo siempre de ti la palabra salirá Son dos almas que se unen llegando hacia la eternidad Nunca te faltará alguien en quien confiar Un ángel que de la mano te llevará a descubrir un mundo de pasión La pasión es como un viento inquieto que se convierte en libertad Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar Es viajar sin miedo entre las estrellas y la necesidad Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertirlo en sueño en realidad La pasión es esa fuerza ameaza que muere toda la creación Es saber que alguien te está esperando más allá donde se oculta el sol Es volar por siempre de ti la palabra salirá De tus labios escuchar al verbo amar Vives con un amor fuerte y sin condición Libre, ponerle alas al corazón Libre, ponerle alas al corazón Volar a donde anida la pasión La pasión La pasión La pasión La pasión